Emotivo, mucha gente de muchos lugares de este país, con sentimientos encontrados. Tenemos, me decía una de las viudas, decía, hay mucho más muertos por suicidio que lo que se quedaron en la isla. Esas son cosas que duelen y que la sociedad todavía no hemos podido saldar. Así que son cosas que hay que seguir trabajando. Los hijos de los excomatientes que han sufrido, porque la familia sufrió, o sea, todo ese trabajo que se hace, pero creo yo que todavía no ha dado la respuesta que se debe dar. Bueno, habrá actos que comienzan con esta muestra, pero también habrá conmemoración, conmemoración, calles que llevarán nombre de veteranos. Sí, eso es otra de las cosas que desde los centros y el consejo van a empezar a poner los nombres de los excomatientes en las calles y después las placas que reconozcan dónde vivieron, o sea, dónde viven. O sea, la sociedad debe tomar dimensión de lo que fue la gesta y de lo que es la gesta y reconocer a aquellos que han luchado y a aquellos que han vuelto y siguen luchando. Entonces, por eso hay una ordenanza que se debe hacer cumplir y que la vamos a hacer cumplir, que es poner una plaqueta identificatoria con los nombres de dónde han vivido los héroes de Malvinas.